What up, como esta la banda, regresaron los vlogs épicos, ustedes los pedían y yo, yo cumplo como siempre, que pedo con mi facha banda, el garza flaco es real y esta listo para la internacional con un flow criminal, ya nos vamos para España, esto lo estoy grabando el sábado, volamos el domingo, así que ya tengo todo listo, tengo mi maleta por aquí, saluda maleta, no te veo, ahí esta, así que estamos listos, mañana salimos para allá, vamos a dejarlo todo para que se sientan bien representados y recuerden que voy a estar trayendo mucho contenido desde allá para que te suscribas, le des like y apoyes, si tu apoyas yo, yo me encargo de que seas feliz, así que ya se la saben, disfruten este vlog y atentos, let's go, yeah, ahora si gente, ya es domingo, ya nos vamos para el aeropuerto, ya viene llegando mi Uber, así que inicia la aventura, let's go. Estamos aquí con Joyker y Skipper, pero hay problemas en la galaxia, no nos quieren dejar volar porque se sacaron de los huevos que ocupamos un permiso que nadie había dicho, que no sabíamos de su existencia, el vuelo sale en 40 minutos, seguimos aquí y es probable que este video vlog solo dure dos minutos, porque no vamos a ir a ningún puto lugar, el final se sorprende. Los míos sí, cuando tengo intimidad, pero... El día más culero en la vida de Skipper. ¡Qué buen título, güey! Seguiremos reportando, gente, recen, aunque probablemente esto va a estar subido después. Especial shout-out a Aeroméxico Monterrey, que ha creado esta... Bueno, no lo ha creado, pero es la única sucursal de Aeroméxico en el país que lo pide, la de Guadalajara y Ciudad de México, al parecer. Están bien pendejos y no lo hacen, y están mal, y deberían hacerlo, porque los de Aeroméxico Monterrey son perfectos, así que aprendan de ello. Pero bueno, gente, recen. Hay esperanza, gente, revivimos un poco, seguimos medio muertos. Vino una luz en la escuridora llamada Supervisor de Aeroméxico, nos tomó de la mano y nos dijo, ven, nos va a estar bien. Quieren... y... Quieren... Y estamos, pues, un poco en la mierda, pero estamos más vivos que antes, no estamos tan en la mierda, y, pues, se puede venir, se puede venir. La esperanza es que hay un vuelo una hora después del que nos tocaba salir, y todavía, en teoría, tendríamos tiempo de alcanzar nuestra conexión en Ciudad de México. La cosa es de que al momento no tenemos permiso para abordar, entonces, mientras no haya permiso para abordar, no podemos hacer una verga. Pero ya están hablando con la aduana, ya tienen nuestro caso. En uno de los... Y en un documento que teníamos, dijeron, esta hoja ayuda mucho, así que, ojalá se pueda armar, si no, pues, el otro año, el otro año se arma. ¿Qué pasó a Loxone? ¿Qué tranza? ¿Cómo está la banda? Ya es otro día. Lo que vieron ayer fue... ¿Qué ya fue? El domingo, hoy es lunes 7 de septiembre, y ahora vamos a volar para Ciudad de México. Estoy yo solito, no han llegado Skippers ni Joyker, pero, pues, ya supieron qué pasó. Valimos verga, no pudimos tomar el vuelo a España, porque a Aeroméxico le gusta el pito. Pero, pues, hoy volamos a Ciudad de México, hoy lunes y mañana martes en punto de las 8 de la noche. Si todo sale bien y ya no pasan tragedias, estaríamos volando para... ¿Para dónde? Para Madrid, así que ahí nos topamos. Pues, ya llegamos al hotel en Ciudad de México, hoy es lunes 7 de septiembre, mañana a las 8 de la noche. Si todo sale bien, nos vamos para España. La verdad, ya estoy muy cansado, muy harto. Ayer perdimos casi la mitad del día en el puto aeropuerto de Oquis. No dormí nada bien, porque me había... Si de por sí yo duermo de la verga normalmente, yo me programé para dormir culero el día antes del domingo, que nos íbamos a España, para morirme en el avión, y, pues, fue en vano, y ahora mi horario está hecho una caca. A eso le vamos a sumar el viaje a España y la diferencia de horario, lo cual probablemente me vaya a mandar... Es hoy, gente. Es el maldito día de hoy. Hoy es miércoles, no sé qué, de septiembre, y ya... Es martes, perdón, dejo. Es martes, no sé qué, de septiembre, y nos vamos, nos vamos a las 8 de la noche a Madrid, a menos que pase la tragedia, que esperemos que no. Así que ya estamos listos, ya más vivos, más descansados. Perdón si el inicio del vlog se ve como medio... No aburridón, pero no como siempre, era porque traíamos la carga del cansancio, la desesperación, y era muy difícil grabar, pero... Oh, ya me siento bien, me siento Ricky, vean. Este look, el amo de la facha, y, pues, nada, fuga, fuga a la oruga. Al fin volaremos. Mira, no lo quemes, güey. Al fin iremos de nuevo a intentarlo, güey. Digo que esta es la buena, güey. Tengo fe. El cruce azul. Ellos lo lograron. Nosotros también. Vean, mando, esta es la recepción del hotel. ¿Qué recuerdos? Aquí te quedaste hospedado cuando ganamos la Red Bull juntos, ¿no? Sí, man. Ese mismo día, güey. Aquí estábamos, güey, desayunando, mientras tú grababas en el cuarto un video haciendo como que te faltaba oxígeno, bro. El día que nació el odio de RC, y provocó todas estas historias que he estado subiendo, güey. Sí, güey, es que soy como el América ya, güey. Ódíame mal, güey. ¿Sabes? No, carnal, güey. El pinche chino, ¿qué, güey? Pinche... Estos pendejo, güey. Venimos a comer para irnos bien, ready to die. Un chilaquiles con arrachera, por favor. Y una guarda de chucharrón. ¿Chilaquiles con arrachera, amigo? Sí, y una guarda de chucharrón, por favor. ¿Qué pedo con terdomán? ¿Te pedo un favorito de chucharrón? Sí, por favor. Vean lo que me voy a comer. ¿Qué comes? ¿Y el taco? ¿Desestaco, joder? Es que el jet lag ya me afectó el jet lag, güey. Me está llevando la verga. Para ponerle más a uno en la aventura, banda, vamos camino de Adopuerto. Y está cayendo un diluvio, las calles inundadas, hay muertes, destrucción. Pero, todo sea por ustedes, porque sean bien representados. Gente, lo hemos conseguido. Ya documentamos la maleta. Ya tenemos el pase de abordar en la manita. Así que, se acabó. A menos que pase la tragedia. Ahora sí, gente. Ahora sí viene el jet. Lo logramos. Finalmente, estamos a bordo. ¿Cómo te sientes de que lo logramos? Extasiado. Extasiado. No puedo manejar todo esto. Tal vez me escuchan llamar a mi mamá varias veces. Pero, de ahí en fuera, todo bien. Así es. De hecho, no es el bebé que llora. Soy yo, gente. Yo estoy llorando de la felicidad. Tú, Skipper, ¿cómo te sientes? Pues, me siento bien, güey. Me sentiría mejor en un asiento un poquito más con mesitas y así, güey. Sí, ¿no? Tranquilamente. ¿En serio? Sí. Ok. Tenemos tecnología. Y, por fin, a la gente, nos quedan 11 largas horas. Así que, ahí nos reportamos. Jalo, jalo. Aún no llegamos. Y ya recibí el primer punchline de la noche. El avión se ríe de mi padre. Y no va a decir la m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Premiaciones, gente. Yo soy Mario. El extraordinario Mario. Yo soy Yoshi. Quiero que sepan que estuve muy mal hasta las últimas dos rondas. Y si quedo en un buen lugar, va a ser una gran ganancia. Skipper no lo voy a grabar porque está muy molesto. Bueno, me está en la mierda. Lo que debías de saber. Bonificación de minijuegos. Probablemente sea para... Ajá, sí. Dijen. No hubiera ganado de no haber sido por la mierda de acto que se aventó en el marzo. Me robó una estrella, güey. Sabiendo que Joker tenía dos, güey. Bonificación de eventos, güey. ¿Qué es para mí? No, no. Es para la Daisy, güey. Pinche Daisy, cula. Bien. Let's go. Dijo que está arreglado, güey. Let's go. Venga, dilo ya. El ganador es. ¿Quién es? Vámonos. ¡Mario! ¡Mario! Se fueron a la verga. Bueno, nomás lo empinó, güey. Se hubiera ganado caminando, güey. ¡Mario! Después de comérmela el Mario Party, se quedó con apetito, banda. ¡Mario! ¡Mario! Porque yo soy así. Me quieren ir. Lo imposible se ha hecho posible. No dormí nada. Estos niños me dejaron morir. Pero... Al menos hay un nombre en la tripulación. Estaban incómodos, güey. Ya tiene mi talento. Tiene la gente así, ya también. Mi talento de casa. Si no te quieres reír, no te rías, güey. El lobo no le daría mucha risa, güey. Tú lo tienes patrocinas, bro. Tienes lo que el lobo rechaza, güey. Y ahora es que es un don que adquiría. ¿Estás jugando? Sí, me pasaba. ¡Finali! Banda, pues ya llegamos. Y con lo primero que me topo es con un par de sorpresitas de los señores de JD Sports. Y, pues, obviamente de Urban Roosters. Así que vamos a ver qué es. ¡Let's go! Las de JD es una hoodie Jordan roja. Muy chula. Se rifaron y... ¡Pum! Unos tenis mamalones. Muchas, muchas gracias. Muy chulos. Vean esta belleza. Ahora vamos con... Esta señorita. ¡Pum! FMS Internacional. ¡Bienvenido a bla, 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 bla! Hemos preparado este pack. ¡Hojazo! A ver, una calcomanía. Nada mal. ¡Ulala, señor francés! Vean esta chulada de termo. Los que había visto yo allá por mis tierras eran de plástico. Esta está más fresón. Así que gracias. Una snack bag. Está chulísima. Ya saben que a mí me mama este pedo. ¿Qué más? Esto es como un morralito de FMS. Nada mal. Dos playeritas. Uh-la-la. Y... Otra playerita con el RC como protagonista según él mismo. Chulada. Chulada. Bueno, gente. Se logró. Vean mi carita. No dormí nada. No dormí absolutamente nada en el vuelo. Estos señores, Skipper y Joikers, sí durmieron. Me dejaron morir. Que se vayan a la verga. Pero yo me aferro ahorita. Son las 3 de la tarde aquí en Madrid. Mi idea es... Compito mañana. Mi idea es dormirme a las 9, 10 de la noche para estar fresco. No creo que sea problema. No me siento muy cansado. Y pues nada. Dale like si te gustó. Y suscríbete para motivarme a seguir trayendo más contenido de la Inter. Y pues nada. Les mando un saludo. Y les agradezco por haber visto esto. Hijo de su puta madre. ¿Qué tantas historias estaba publicando la verga? Ja, 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 ja.